Hay dos etapas en principio, la primera de ellas que iniciaríamos en septiembre en la cual recepcionamos las distintas expresiones juveniles de 16 a 20 años que deseen voluntariamente incorporarse y a partir de ese momento hay cuatro puntos centrales aquí, está la orientación vocacional que es un punto para nosotros que va a marcar el futuro de estos jóvenes porque la segunda etapa está constituida de los cursos, capacitaciones, artes u oficios, pero también hay tres puntos más. Una vez que arriban a Gendarmería hay un examen psicofísico que es un punto también importante para cada uno de nosotros porque también puede dar a luz ciertas patologías que acompañan a estos jóvenes que no fueron tratados oportunamente y que derivaríamos a los sistemas sanitarios públicos conocidos. Luego hay otros aspectos que hacen a la actividad física, la preparación de los jóvenes para el trabajo en equipo, los valores democráticos estos que están insertos en la constitución y por sobre todas las cosas mostrar un vínculo que queremos generar nosotros con ellos de confianza y de que por sobre todas las cosas la oportunidad que tienen para reinsertarse si hasta ahora no lo pudieron hacer por diversos motivos. Primera etapa, esta que dura dos meses, son ocho clases, una vez por semana constituida por cuatro horas en diversos módulos donde ellos van a tener acceso a estas materias que yo citaba, talleres, en realidad son talleres teórico prácticos vinculados a orientación vocacional y los otros puntos que cité y luego regresan a su hogar, reciben una merienda, comparten con sus otros compañeros, con la gente que estuvo participando en esta capacitación y luego, insisto, regresan a su hogar. En la segunda etapa quizás diría de acuerdo a la naturaleza de la capacitación, arte, oficio, alguna profesión específica.